¡Sin causa de mi próximo tiempo! ¡Estamos de servir con el recuerdo de la red y el palito! ¡Sin sentido, no está pasando! ¡Está pasando, no está pasando! ¡No está pasando! ¡Berta! ¡Berta! ¡Berta, que se un lado! ¡Hay una vuelta, hay una vuelta! ¡Hay más Sergio, una vuelta! ¡No está haciendo la masaca! ¡Sigue Sergio, sigue el ratón! ¡Sigue la masaca! ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Y Sergio lo está poniendo quieto, sí, señor! ¡Eso! ¡Eso lo siente, lo siente! ¡Eso no se va! ¡Eso no se pierde! ¡Se está perdiendo en la posición! ¡Suscríbete a su cabeza! ¡Aquí! ¡Sí, señor! ¡Aquí, ahí lo están cerrando, mis amigos! ¡Eso, hay un cuidado! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, señor! ¡Mirad, señor! ¡Mirad, señor! ¡Mirad, señor! ¡Mirad, señor! ¡Se cruzó y lo puso!